¿Te gustaría ser un hombre más atractivo? Mira este video. Esta fue una de las primeras preguntas que me hice cuando recién comencé a descubrir las habilidades sociales. ¿Cómo volverme más atractivo? Y muchas personas me han hecho esa pregunta también, así que la voy a responder a continuación. Y no solo voy a hablar de mi experiencia, sino también de un libro que he estado leyendo que se llama Attraction Psychology. Y este libro habla de ciertos componentes, tanto físicos como psicológicos, como también de comportamiento que deberías tomar en cuenta para que a partir de ahí empieces a sentir que puedes atraer a más personas. En primer lugar es verte lo mejor posible. Enfócate en todo lo que puedes controlar para verte bien. Puede ser de vestirte mejor, puede ser de tener una buena postura, de bañarte, irte a hacer un buen corte de cabello, de ir al gimnasio para verte mejor físicamente, para que así tú puedas verte más saludable y eso también puede causar mayor atracción en las personas. Sea agradable y positivo con tu personalidad. Recuerda poner una cara feliz y sonreír. Una buena sonrisa puede ser más poderosa de lo que tú crees. Y eso también te puede sumar muchos puntos, crack. Puedes trabajar en ser un poco más alegre, en llevarte mejor con las personas, y también en estar abierto a vivir nuevas experiencias. Con el tiempo, una buena personalidad puede hacerte ver incluso más atractivo físicamente. Usa comportamientos no verbales para poder subcomunicar tu estado de ánimo e incluso también tu valor social. Aprende a moverte de tal manera que puedes demostrar que te sientes relajado, estás cómodo con el entorno y que también te sientes a gusto con la persona que tienes al frente. También el compartir tus características únicas puede hacer que te hagas notar mucho más y generes mayor atracción. Todos tenemos diferentes preferencias con respecto a la pareja con quien nos gustaría estar. Por eso es que tener diferentes rasgos de personalidad, pasatiempos y valores pueden desmarcarte y también puede hacerte especialmente atractivo para alguien. Y ahora, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de los comportamientos que menciona este libro? En primer lugar, no lo hagas para agradar a las personas. Hazlo por ti. Si te vas a ver mejor físicamente, hazlo para ti, por un sentido de amor propio. Comienza por ahí. También, el hecho de poder saber comunicarte mejor con las personas, saber relacionarte con las personas, también te puede ayudar a que estés abierto a nuevas oportunidades. También es que no necesitas volverte un James Bond, un Tommy Shelby, para poder gustarle a alguien. Y que tu personalidad sea más definida. Mientras tú te aceptes tal y como eres, te consideres una persona genuina, créeme que eso puede ser muy atractivo para una mujer. Y por último, y más importante, es que el atractivo no es solo para atraer mujeres. Un hombre atractivo es un hombre capaz de atraer personas, personas a su vida, personas que pueden ser nuevas amistades de valor. Negocios, contactos, y obviamente, mujeres. Por eso es que un hombre atractivo lo va a hacer con todos. Si vas a ser agradable, hazlo con todos. Yo creo que esa es la mejor lección que podemos coger de aquí. Así que, si te gustaría volverte un hombre más atractivo. Y no solo eso, también poder saber comunicarte con las mujeres que te gustan. ¿Te gustaría que te ayude al respecto? Escribe mentor al DM de mi Instagram, soychancarlosms, para ayudarte personalmente. Si tú...